Muy buenas a todos amigos, que tal estáis hoy Snow y como veis aquí estamos otro día más en el canal y bueno os traigo un gameplay de este Metal Gear Online es un juego que bueno, que muy poca gente conoce y que actualmente los servidores están cerrados desde hace año y medio aproximadamente y bueno, como veis es un duelo por equipos en el mapa MM para los que hayan jugado ya saben que mapa es y tengo que dar las gracias a Benjamin un amigo que me ha permitido compartir esta partida con vosotros una partida en la que bueno, está jugando con su clan y bueno, gracias a él quiero compartir con vosotros una serie de información de este gran juego que va a salir ahora dentro de dos meses y medio Metal Gear Solid Grand Heroes y bueno, os dejaré el canal del chaval para que podáis visitarle y a ver si os gusta en cuanto a la información que quería comentaros ya sabemos que llevamos un daño bueno, detrás de Metal Gear Solid Grand Heroes que concretamente sale el 20 de marzo como he dicho ya, dos meses más o menos y bueno, dependiendo de la versión que obtengamos tendrá una diferencia de unos 10 euros, ¿no? se podrá adquirir tanto en Playstation 3, 360 como en la nueva generación Playstation 4 y Xbox One y bueno, deciros que yo ya lo he reservado me va a salir por unos 40 euros he optado por la versión de Playstation 4 ya que me imagino que vendrá mejor acabada mejor gráficamente y bueno, que sepáis que ya se puede reservar y para los que queráis bueno, pues ir a comprarlo o en este caso a reservarlo como ya sabéis este nuevo Metal Gear Solid Grand Heroes es una breve introducción de lo que bueno, de lo que será en su momento el Metal Gear Solid V de Phantom Pain en la que Indio Kojima nos tiene preparados para finales de 2014 o yo creo que básicamente será el 2015 y bueno, deciros que este juego que sale ahora el 20 de marzo Grand Heroes nos llevará entre unas 5 o 6 horas a acabar con su modo historia dependiendo de la forma que tengamos de jugar yo le daré bastante caña la verdad me gusta algo de mucho por el mapa y más aún cuando bueno, Kojima ha dicho que va a ser un mundo abierto donde nos dará un mapa en los que tengamos que realizar una serie de misiones y bueno allá nosotros como queramos comenzar o como queramos acabar con la misión bueno, también quería comentaros una situación que se ha producido a la cuestión de una semana y media o dos es sobre la lista de trofeos de Metal Gear Solid Grand Heroes bueno, una serie de imágenes que han aparecido yo concretamente no la he visto porque no quiero destriparme nada de la historia prefiero llegar y bueno impresionarme con lo que nos cuente Hideo Kojima en este nuevo juego y bueno me han dicho que consta de 15 trofeos así que os podéis hacerle la idea de la duración de este juego tampoco va a ser mucho muy largo perdón quería comentar dos cosillas más por ejemplo la funcionabilidad que nos dijo Hideo Kojima de segunda pantalla esto nos permitirá tener a través de smartphone o a través de tablet nos permitirá tener una visión de mapa donde podemos interactuar ver nuestros objetivos ver los enemigos etcétera y me parece una idea bastante curiosa bastante innovadora en la que hay que tener en cuenta a ver que tal se ve una vez que estemos jugando en el juego por otro lado también deciros que en cada plataforma tanto en Sony como en Microsoft tendremos una misión exclusiva ya sabéis que se anunció hace poco y bueno en Playstation 4 o en Playstation 3 la misión nos permitirá controlar al clásico Snape con el modelo original visto en Playstation 1 en cuanto a Xbox podemos controlar a Raiden lo cual pues si habéis probado Metal Diablo Origin tendréis una idea más o menos de cómo va a ser este contenido exclusivo bueno amigos pues hasta aquí este gameplay espero que os haya gustado y ya sabéis darle a like favoritos comentad y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto